En la provincia de Bocas del Toro no se han reportado casos de gusano barrenador en seres humanos. Yarifet Machado tiene los detalles. Ante la detección de casos por la enfermedad del gusano barrenador en el país, las autoridades del Ministerio de Salud en la provincia de Bocas del Toro se mantiene vigilante para la detección y manejo oportuno de casos de gusano barrenador en humanos. Así lo informó María Villanueva, directora regional del MinSA en Bocas del Toro. Sin embargo, el personal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha detectado 70 casos de reses afectados por esta plaga. En algunos casos se podrán detectar quizá casos en animales, en seres humanos todavía no se nos han reportado casos de gusano barrenador. Sin embargo, sí quiero destacar que uno, mantenemos la vigilancia activa. Todos los epidemiólogos están al tanto de las instalaciones. Se han dado ya algunas inducciones, tanto de lo que es la miasis por gusano barrenador, como también algunos aspectos del control de este parásito. Y además se ha hecho el enlace con COPEC para que nosotros podamos estar recibiendo en un momento dado muestras tanto de las moscas como de los gusanos para que sean analizados en los laboratorios respectivos. Las autoridades de la provincia mantienen mensualmente reuniones de cambios de datos y coordinaciones de actividades con Costa Rica. Hasta el momento el país costarricense había reportado un solo caso de gusano barrenador en humanos. Para KW Continente y Next Noticia informó Yarisbet Machado.